Procurando TV ofrece cada lunes información veraz sobre la gestión de la Procuraduría General de la Nación en procura de la defensa de los derechos fundamentales y la lucha contra la corrupción. Con análisis de los temas de actualidad, desde lo preventivo, la intervención y lo disciplinario, para garantizar el correcto ejercicio de las funciones encomendadas en la Constitución y la ley a los servidores públicos. Procurando TV, lunes 8 de la noche. Colombia se ve mejor en Señal Institucional.